Mira como mola Pues nada, que me parece muy cuqui y me apetecía enseñaros mi bombilla inteligente Por otro lado, ahora mismo estoy sufriendo un poco porque literalmente me lavé el pelo anoche Y yo lo que he hecho ahora mismo con la intención de ir un poco de French Chic ha sido esto Y lo único que parece es que tengo el pelo sucio, pero ¿veis? El brillico, todo este brillico Es de limpio Y encima me he puesto gomina y me he estropeado el pelo para nada Vamos a obviar este momento y vamos a proseguir ¡Hola, bonitas! Bueno, la razón de este vídeo viene de hecho del último vídeo que visteis en el canal El jueves pasado, o este jueves En el que yo me arreglaba con vosotros Básicamente os decía cuál era mi rutina de mañana Desde que me levanto Versión pijamera Hasta que pues hoy ya estoy lista para enfrentarme al día Y os dije que no ocupaba En mi día a día esto, todo Lo que es cuidado facial Maquillaje, vestirme, peinarme No eran más de 15 minutos Para nada Y eso me llevó a pensar un poco Ok, pero ¿y en el maquillaje? ¿Qué afecta? Porque el maquillaje que llevaba realmente era muy básico, muy sencillo Pero ¿y si yo quisiera maquillarme? En plan, maquillarme full ¿Cómo afecta el tiempo al resultado del maquillaje? Es decir, ¿cómo se diferencia un maquillaje full Cuando solo tengo 5 minutos A cuando tengo 20 minutos, por ejemplo Para solo maquillarme? Y de ahí ha salido este vídeo Y es exactamente lo que voy a hacer Voy a maquillarme media cara Como si solo tuviera 5 minutos Para hacerme algo Y salir por la puerta Pero dentro de eso Lo mejor y lo más elaborado que pueda Versus si tuviese 15-20 minutos No tuviese prisa Me estuviese arreglando tranquilamente ¿Qué diferencia habría? Dentro de usar los mismos tonos El mismo estilo ¿Qué diferencia habría? Eso es lo que vamos a averiguar en el vídeo de hoy Porque creo que nunca lo he hecho así tan directamente En plan media cara versus media cara A lo mejor sí Porque llevo muchos años haciendo vídeos Pero si lo he hecho no me acuerdo No me rompáis la ilusión de mi burbuja Entonces, teniendo en cuenta esto Bueno, lo que quiero demostrar es La diferencia en el resultado final del maquillaje No dependiendo del producto que uses Sino de cómo lo uses Más o menos Entonces he mezclado productos de alta gama Productos low cost Hay un poco de todo Este vídeo no es ni caro ni barato Está un poco mezclado Porque lo que quiero es ver la técnica No el producto en sí Voy a empezar por el lado Este lado, por ejemplo De 5 minutos Ese maquillaje que quiero estar Lo mejor posible Pero tampoco tengo demasiado tiempo para hacerlo Y quiero ir rápido Y salir por la puerta rápido Voy a poner el cronómetro Pero también os digo Eso sí Que cuando me pare hablar Porque eso es lo que pasa Que cuando uno está grabando Es distinto a cuando no está grabando Y simplemente se está maquillando Y ya Que voy más rápido Ahora no Voy más lento Porque me paro Hablo las cosas Enseño el producto Pues oye Voy a parar el cronómetro Para ser justas Y si no lo paro Dejadme que en vez de 5 minutos Sean 7, 8 Que esos 3 minutos extra Son lo que os estoy hablando Que no estoy Haciendo el maquillaje como tal ¿Vale? Ok Empezamos Si solo tengo 5 minutos para maquillarme Es muy probable que yo Para empezar Yo ya he empezado Eso sí Con la piel hidratada Con lo cual No voy a utilizar primer Segundo Cuando tengo solo 5 minutos para maquillarme Tiendo mucho a utilizar a la vez La base y el corrector Me lo pongo todo junto Y lo difumino Porque no hay tiempo que perder Entonces La base de maquillaje que voy a utilizar Va a ser la Just Free Skin de Belle Me gusta mucho Si os gustan las bases Con bastante cobertura Pero que no sean mates Tampoco es una base jugosa Que deja un acabado Pollo frito Grasoso Brillante en la piel Pero sí que está muy bien indicada Para pieles secas Que hayan hidratado bien antes Para dejar un acabado Muy natural Y a la vez Conseguir bastante cobertura Así que eso es lo que voy a utilizar Eso sí O sea El gotero Yo lo mataba ¿Qué necesidad? Ninguna necesidad había de esto Entonces voy a poner Unos puntitos Tal que así Y me sobra Y a la vez El corrector Y ahora Todo junto 37 segundos He tardado Lo siguiente que haría serían las cejas Y si os digo la verdad Las cejas Es ese paso De todo lo que os voy a enseñar Yo creo que es ese paso Que se mantiene igual Tanto si tengo 5 minutos Como si tengo 20 Me gustan mis cejas De una forma muy concreta Y les dedico tiempo El mismo Si tengo prisa O si no Así que en este caso Voy a repetir realmente La misma rutina Entre una ceja y la otra Voy a utilizar un lápiz Voy a definir un poquito Es que tampoco me gustan Las cejas muy elaboradas Entonces no es que me No es que esté ahí Como 10 minutos Haciendo solo las cejas Y luego gel Y ya está Sorprendentemente En hacer la ceja Una ceja Ya me he tomado Un minuto He tardado más En hacerme una ceja Que en hacerme Todo lo que es Corrector Y base de maquillaje Bueno sorprendentemente No es sorprendente Porque es un trabajo Más preciso Pero me entendéis Que algo que realmente Es una ceja Pues hoy lleva más tiempo Del que parece Bueno Con esto pasamos A las mejillas Y en las mejillas Lo he dicho Es que voy a tiro hecho Utilizo la misma brocha Para los 3 productos Si se puede hacer Y no pasa nada Y primero aplico Bronceador Después colorete Y después iluminador O bronceador Iluminador y colorete Da un poco lo mismo Pero utilizo las 3 cosas Y bastante Bastante rápido Sin pararme A por ejemplo A veces lo que hago Que me gusta mucho Para alargar la duración O definir todavía más El rostro Es utilizar primero Un producto en crema Y después un producto en polvo Etcétera Bueno aquí no tengo tiempo Tengo 5 minutos Y voy bastante rapidito Así que empiezo Con bronceador Después colorete Voy a utilizar la paleta Head Rush De Lady Gaga Una de Lady Gaga House Y por supuesto El mismo iluminador También Ahora Ya llevo 2 minutos 22 segundos Maquillándome Lo que yo necesito Es en los ojos No prestar atención Esto puede significar O bien que me haga Un delineado Rápido Y digo rápido Porque sinceramente El delineado Es algo que nunca sabes Cuanto vas a tardar en hacer Puede que se te dé muy bien Y lo hagas así Y ala Fuera O que se te revele Se convierta en tu Archienemigo Y puedas estar Primero que te sangres Los ojos Deshaciendo y haciendo Y luego que encima Estés 25 minutos Nada más que para hacerte Una raya en el ojo Eso no puede ser No nos lo podemos permitir Ahora mismo Hay que ir rápido Entonces Tiro muchísimo De productos como estos Estas sombras en crema Son una maravilla Bueno Voy a utilizar Las Matte and Metal Me parece Matte and Metal De Huda Beauty Y las Glitter and Glow De Stila Pero tenéis una cantidad De ideas similares En productos low cost Increíble Por ejemplo esta Que son los Eye Chrome De Revolution Que son lo mismo Que las sombras de Huda De hecho Las he comprado Muchas veces Y están en mis vídeos De clones Por todas partes Porque es que son El mismo producto Pero lo que me sorprende Es lo fácil Que es difuminarlas Lo fácil Que es trabajar con ellas Y van mucho más rápido Que las sombras en polvo Que tienes un poco Que construir más El maquillaje Y difuminar Con un poquito Más de precisión Con esto No tanto Entonces lo que haría Sería poner primero La sombra mate En todo el párpado móvil Difuminar los bordes Para que se vea Un poquito menos duro Y después Con la sombra en glitter Ya sea esta O otra Que os guste Yo por ejemplo Estoy utilizando La sombra Wanderlust De Stila Pues darle un poquito De brilli brillis Ya está Paro a los 3 minutos 28 segundos Y ahora voy a delinear Un poquito Sin tener mucha precisión Lo mismo No tengo tiempo De ponerme precisa Con un delineador En lápiz Voy a utilizar este Que es el Pillow Talk De Charlotte Tilbury Por el color Si tenéis un color Igual Low cost Perfectamente puede funcionar Es como una especie De burdeos Entre burdeos Y berenjena Que creo que pega muy bien Con este tipo de maquillaje Y lo único que quiero Es dar un poquito más De protagonismo A las pestañas Para que parezca que tengo más A la hora de ponerme más cara Y me toma literalmente 22 segundos Hacer un delineado Y difuminar un pelín La parte exterior Con el dedo Ahora Aquí es donde viene el truco Si yo tengo que ir a algún sitio Lo más normal Es que o vaya en bus O casi siempre en bus Pocas veces en coche Especialmente desde que vivimos aquí Pero En cualquiera de los dos casos Tengo un extra ahí En el coche Que normalmente Era donde yo solía Ponerme la máscara de pestañas O sea Me maquillaba todo Antes de salir de casa Y luego ya En el transporte O sea Del camino a donde fuese Me ponía la máscara de pestañas Era lo que decía Siempre El 99% De las veces Bueno Ahora Las cosas han cambiado Este año Pues no es lo que estaba haciendo Pero bueno Realmente El paso que más tardo Creo yo Es el paso De la máscara de pestañas Porque Me gusta incidir En las pestañas Me gusta Que se vean Pestañotes Así que Me ayudo mucho De máscaras de pestañas Que me ayuden a conseguir Ese pestañote Desde el principio Por ejemplo Una de mis favoritas La máscara On the Rise De NYX Que con una sola capa Ya consigo una diferencia Bastante importante Con este paso He llegado a los 4 minutos 39 segundos Y me quedan 20 segunditos Para ponerme Algo en los labios Y bueno Como os podéis esperar Efectivamente Sí La respuesta Está en el gloss En este caso Voy a utilizar El tono Tasty De los glosses De Anastasia Pero lo dicho Cualquier gloss Así Nude Me gusta Que raro es esto Y en solo 5 minutos He hecho Este maquillaje Que si es Súper sencillo No lo vamos a negar Pero tiene colorcito Tiene destello Tiene la ceja marcada La mejilla definida Iluminación El tono unificado Todo lo que necesito En muy 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 poquito tiempo Ahora Vamos a ver Que diferencia hay Entre esto Y este otro de la cara Así yo lo puedo Elaborar bastante más Utilizando los mismos tonos ¿Sabes? Sin cambiar Y hacer un maquillaje Espectacular Los mismos colores Más tiempo Entonces como tengo más tiempo Voy a empezar por los ojos Y voy a empezar Aplicando un poquito De corrector En el ojo Para que me sirva un poco A modo de primer Esto me ha llevado 10 segundos 13 segundos Concretamente Y hoy voy a utilizar La paleta Mercury Retrograde De Huda Beauty Porque hace Un porrón de tiempo Que no la utilizo Así que Qué mejor momento Que este Y voy a empezar Utilizando la sombra Off Balance La voy a poner Por todo el párpado móvil Igual que he puesto La otra En el párpado izquierdo Mi izquierdo Pues igual Eso me ha llevado 30 segundos Ahora como Es verdad que este maquillaje Es un poquito más elaborado Quiero mantener los tonos Pero elaborarlo un poquito más Pues voy a oscurecer Y dar un poco de profundidad Al ojo Voy a utilizar La sombra Hot Mess Ahora con el mismo Delineador que he utilizado Antes de Charlotte Tilbury Voy a volver a Delinear Las pestañas superiores Pero la diferencia Es que ahora Lo voy a difuminar Y después con el mismo Pincel voy a utilizar La sombra Vortex Para oscurecer Sobre todo La parte externa Del maquillaje Y el siguiente paso Será volver a utilizar La sombra Hot Mess Para integrar Estos dos tonos Mismos tonos Mismos colores Ya va muy diferente Un ojo de otro Y ahora mismo voy Por los dos minutos 25 segundos O sea que voy De sobra Y ahora creo que voy a utilizar Con el dedo anular Esta sombra Que se llama Supernova Que es una sombra Preciosisísima En el centro del palo Esta paleta De Huda Beauty Yo creo que es la más bonita Que tiene En toda la colección O sea Me parece fantástica Ahora para igualar Ambos ojos Y que se vean Un poquito más parecidos El uno y el otro Voy a utilizar otra vez La sombra Glitter & Glow Wanderlust De estilo Y tal que así Ya me he planteado En los 3 minutos 8 segundos 3 minutos Para hacer todo esto Oiga Oiga No está mal Total Que ahora llega El momento máscara de pestañas Otra vez Ese momento en el que Pues oye Yo le dedico amor Yo le dedico tiempo Le dedico un poquito De voluntad Lo que suelo hacer Muy a menudo Cuando me maquillo Y me maquillo La máscara de pestañas En casa Es por ejemplo Poner una capa De máscara de pestañas Mientras esa capa De máscara se seca Voy haciendo las cejas Y después pongo Otra capa De máscara de pestañas Entonces Supongo que Voy haciendo multitarea Y voy ahorrando tiempo Pues porque sí Entonces eso es exactamente Lo que voy a hacer En este caso Voy a utilizar La máscara de pestañas Pillow Talk De Charlotte Tilbury Y las cejas Las voy a hacer Exactamente igual Que en el otro lado De la cara O sea que Es lo mismo Entonces voy a poner El cronómetro a correr Y a ver Hasta dónde llegamos Y ahora Yo os digo Que aquí Me he venido arriba Y seguro que Para que uno se ha dado cuenta Y estáis mirando la cabeza Diciendo Marta la base Pues es que Tenéis toda la razón Del mundo Es que me he ido A las cejas Y se me ha olvidado Hacer la base Antes que las cejas Cosa que no suele pasar Primero hago la base De maquillaje Y luego paso a las cejas Pero Se me ha ido la pinza O sea estaba yo aquí Tan concentrada Hablando con vosotros Estaba pensando Llevo un buen rato ya O sea llevo esto Bastante avanzado Y yo solo llevo Seis minutos Y claro Me he emocionado Pero bueno No pasa nada Esto lo arreglamos enseguida Voy a utilizar exactamente Los mismos productos Que en el otro lado Lo dicho No se trata del producto Sino de Cómo lo aplicamos Y cómo lo utilizamos La diferencia Es que esta vez En vez de ponerlo todo junto Ya lo me caguen Pues voy a poner primero La base de maquillaje Y después el corrector Entonces empiezo con la base Just for Skin de Belle Y su temido gotero Que no entenderé jamás No lo entiendo No te entiendo No lo sé Lo bonita que es esta base de maquillaje No lo puedo decir Y lo mismo Ahora el corrector Que es el Ah esto creo que no lo he dicho antes Es el Ultimate Radiant Andry Concealer De Revolution Pro Me he pasado También precioso este corrector Y con eso Estoy en 7 minutos 12 segundos Ahora Es lo que os decía antes Realmente Estoy en 7 minutos Me quedan ya solo Lo que son las mejillas Los labios Y ya está Si sinceramente Ahora mismo yo haría exactamente Lo mismo que he hecho En esta mejilla Y fuera Me basta y me sobra Pero bueno Quiero como meter en este tiempo Todos los pasos posibles Y ver que tal Entonces lo que voy a hacer Va a ser lo que os he dicho antes Primero voy a utilizar Un producto en crema Que me va a ayudar A construir una base Sobre la que después Puedo poner una última capa fina De color en polvo Y así sellar ambos productos Y que duren mucho más tiempo Y se vea más definido Pero sin que se vea pesado O demasiado cargado Del producto Entonces voy a empezar Por utilizar El contorno en crema Sculpting Touch De Kiko Después utilizaré El colorete en crema También de Kiko Que es el Velvet Touch Este es el tono número 5 He cogido demasiado producto Así con la emoción Ok He cogido mucho Perfecto Entonces primero utilizo Todos los productos en crema Y después Todos los productos en polvo No intercalo crema y polvo Porque si no Uy no lo he parado Aquí quítanme 30 segundos Así que llevo hablando Eso que no intercalo Productos en crema Y productos en polvo Porque especialmente Intentar difuminar Un producto en crema Sobre un producto en polvo Os puede funcionar Pero hay bastantes probabilidades De que os quede a parches Ese producto en crema Porque estáis moviendo El de abajo No lo recomiendo Entonces primero Todos los productos en polvo Después Todos los productos en crema Ya he puesto Todos los productos en crema No al revés Marta Es que yo de verdad Esto es porque Me he peinado al revés Y mi cuero cabelludo No No Marta querida Primero todos los productos en crema Y luego todos los productos en polvo Ahora sí Voy con el mismo bronceador Que he utilizado antes Que es el bronceador Havana De Affect Uno de mis favoritísimos De toda mi colección Después el colorete De la paleta Head Rush De House Y por último El iluminador De la misma paleta ¿Qué opináis? ¿Se ve la diferencia? ¡Uy! Otra vez no lo he parado Marta Y realmente ya lo último Que me queda son los labios Evidentemente también podría optar Por poner un gloss Y ya está Pero como lo que quiero es hacer Un maquillaje más elaborado Voy a utilizar Tres productos en los labios Esta vez Primero Un perfilador Voy a aprovechar Y voy a darle un poquito más de volumen A mis labios Sobre todo el de arriba Porque básicamente está que no está Ese labio está que no está Le voy a dar un poquito más De protagonismo Después voy a utilizar Un labial Este es de Catrice Me encanta este labial Es el número 20 De sus Full Satin Nude Y después voy a utilizar El mismo gloss Que he utilizado En el otro lado de la cara Todo seguidito Vamos a ver cuánto tiempo nos toma ¡Suscríbete! 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 Y con eso he terminado el maquillaje Y me he puesto en 10 minutos 22 segundos A ver, o sea No creo que sea multiplicado por dos Porque en hacer dos veces lo mismo Aunque parezca contradictorio Realmente no tardas dos veces Una vez que te has puesto Como que va más rápida la cosa, ¿no? Pero bueno, vaya, el doble 20 minutos, ok, aceptamos pulpo Y esta es la diferencia Entre lo que viene siendo un maquillaje más elaborado Que he tardado 10 minutos en hacerlo Y uno menos elaborado El que he tardado 5 Podría ser un poquito más fancy Y poner, pues yo que sé, efectos, ¿no? Por ejemplo hacer así Que queda muchísimo más profesional Que yo tapándome la cara con media mano Probablemente Yo sinceramente la diferencia que veo Principalmente es en que este maquillaje Se ve más cargado que este otro Pero, si os soy totalmente sincera Muchísimas veces me veo más favorecida Con este tipo de maquillaje Me veo como el ojo más despierto Más fresco, más abierto Que con este maquillaje Que es un poquito más cargado Y me da la sensación de que Este es como que rejuvenece más ¿Me explico? Se ve más juvenil Más fresquito Este no tanto Pero bueno, eso va a cuestión de gustos Lo que yo quería ver Era lo que yo podía conseguir Con esa diferencia de tiempo Y que no necesariamente Más tiempo equivale A un maquillaje más bonito Sino simplemente Con más pasos Más elaborado O con un acabado distinto Pero con menos tiempo Podemos conseguir un maquillaje Bastante chulo Sin necesidad de estar Media hora delante del espejo No sé Qué os parece a vosotros la idea Os invito a probarlo en casa Os invito a haceros media cara Rápido Lo más rápido que podáis Porque tenéis que salir Ibais relativamente tarde Y otra media cara Con un maquillaje Un poquito más elaborado Un poquito más fino Un poquito más Con más pasos Más mirando a largo plazo A ver que dure un poquito más Más de noche Quizá podríamos decir Y que me digáis Cuál os ha gustado más Yo personalmente Es que si os tengo que decir la verdad La enorme mayoría de las veces Optaría más por esto Que por esto Puede parecer raro Siendo yo Youtuber de maquillaje Pero es que me gusta más Este estilo de maquillaje Que este otro Aunque parezca extraño Si os ha gustado este vídeo Por supuesto Por favor Dadle me gusta Suscribíos Si no lo habéis hecho ya Y dejadme ideas en los comentarios Qué cosas os apetece ver Este año en el canal Ideas concretas Qué vídeos os apetecería ver Qué vídeos os apetecería Sé Sé que queréis ver Un libro en la historia de Beauty Tengo un montón Tengo un montón en la lista Que quiero hacer Pero es que no saco tiempo Para hacer el guión Que es muy complicado Pero los haré No os preocupéis Así que aparte de Living la historia de Beauty ¿Qué más cosas queréis ver? Dejadme en los comentarios Y aquí nos vemos Todos los jueves Y todos los domingos Así que Hasta el próximo Os mando un besazo enorme Bye Ah por cierto La semana que viene Hay vídeo extra O sea que en realidad No nos vemos el jueves Nos vemos el martes Spoiler No nos vemos el martes No nos vemos el martes